Está en línea el padre Mario Peralta Luna. Primero agradecerle infinitamente, pero es a donde recurrimos, es cuando aparecen estos hechos que la vida nos depara y no encontramos respuestas y estamos llenos de preguntas. Una niña de cuatro años que llegaba al jardín de infantes, a donde iba todos los días, acompañada de su padre, de pronto termina con su vida delante de su padre, bajo las ruedas de un camión. Padre Mario Peralta Luna, gracias por atenderme. Usted me sabrá entender. Estoy buscando para la comunidad, para la gente, una respuesta que solo podemos buscar en la fe, y si no es una respuesta, al menos una palabra de consuelo para contener. Gracias por atendernos, padre. Buenos días, buenos días a toda la audiencia. Un día de mucho dolor, un día de una gran angustia, que acompaña el tiempo también, nublado, triste. Realmente es una tragedia lo que ha sucedido, y lo único que nos queda es implorarle a Dios el consuelo para toda la comunidad, porque esto toca a toda la comunidad, especialmente para la familia, y pedirle a Dios la fortaleza para aceptar esta realidad que no podemos cambiar, ¿no? Vamos a encomendar a esta chiquita y a toda su familia en esta novena que estamos rezando en nuestra Señora del Pilar con el rosario todos los días. Y bueno, y verdaderamente ha sido una tragedia. Hasta el momento yo no conozco bien cómo ha sido el accidente, pero según me dicen, ha sido un verdadero accidente, así que es una realidad que no tiene razón de ser, que no tiene respuesta y que tampoco tiene responsables. Que tampoco tiene responsables. Qué importante esta frase, padre. Qué importante esta frase, padre, porque desde ahora muy temprana nosotros somos receptores de los mensajes que es la manera de expresarse de la gente, y por allí se mezcla esto, ¿no? De tratar de encontrar como culpables, y me parece que su palabra es muy ajustada, no hay responsables de esto, ¿no? Las tragedias no tienen responsables. Hay responsables cuando hay intención de hacer el mal, cuando hay negligencia en el cumplimiento de las tareas que uno tiene asignadas, pero estas situaciones no tienen responsables. Son un accidente y una fatalidad. Y ante esta fatalidad no tenemos que buscar culpables, sino que tenemos que preguntarnos todos y cada uno cómo sobrellevamos esta situación tan dolorosa, repito, para toda la comunidad, ¿no? Bueno, padre, el padre de la nena estaba ahí, fue el, yo no sé si decir el testigo, el absorto presencial de que la nena se cae en el momento en que el camión pasa por allí. Ese padre todavía no debe poder salir de su situación, hay una madre escuchando, una abuela, hermanitos. No sé si cabe, si hay lugar para una oración final que cierre usted este momento para ellos. Sí, cómo no, siempre hay momento para una oración. Invoquemos todos a la que ha sido la guía y la luz y el consuelo para todos los rancheros. Invoquemos a Nuestra Señora del Pilar. Digámosle, Nuestra Señora del Pilar, ruega por nosotros, danos la paciencia que supiste tener para ver a tu Hijo crucificado, danos la fortaleza para seguir adelante en medio de los dolores de este mundo y sé nuestra luz y nuestra guía como ha sido siempre para que tengamos el consuelo de la fe en estas realidades tan dolorosas que no tienen explicación racional. Que Nuestra Señora del Pilar nos ilumine, nos fortalezca a todos para seguir adelante y seguramente Dios estaría necesitando un ángel más en su gloria y por eso se la llevó con él. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Muchísimas gracias. Reciba un abrazo. Muchas gracias, Padre. Igualmente, igualmente. Muchas gracias. El Padre Mario Peralta Luna, una palabra de fe, de contención, en medio de este océano de incertidumbres y de dolor.